¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Sam Stim y bienvenidos a las predicciones de Fórmula 1 2021 pero solamente de los pilotos de habla hispana, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Checo Pérez. Y siendo un evento un poco especial, porque aquí en este canal mucha opinión no damos, me gustaría que tú aquí en los comentarios me dijeses exactamente cuál es tu opinión al respecto sobre estas cosas. Y bueno, pues luego, dentro de unos meses, volveríamos aquí a este vídeo para ver en qué nos hemos equivocado, si nuestras predicciones son erróneas o bien hemos acertado en todo. Empecemos hablando de Fernando Alonso y cuál es el contexto de su regreso. Como todos sabréis, Fernando Alonso se marchó de la Fórmula 1 al terminar la temporada de 2018, pero desde finales de 2020 empezó su preparación con el equipo en ese momento de NOL, un equipo ascendente año tras año, un equipo que en algún momento de la temporada pasada se pusieron terceros en el Mundial de Constructores, puesto que se lo acabó llevando McLaren o Checo Pérez, siendo el mejor del resto en lo que se refiere a pilotos. Muchos me habéis estado preguntando vuestras inquietudes en redes sociales, y una podría ser. ¿Será un problema la edad de Fernando Alonso? Porque recuerdo que Fernando Alonso va a hacer sus 40 años en el mes de julio, y aunque abandonó la Fórmula 1 por dos años, Fernando Alonso no ha estado inactivo. Ha ganado el Mundial de Resistencia, ha ganado las 24 horas de alemán, ha estado participando en otras categorías, y aunque deberemos esperar a ver cómo participa en los próximos grandes premios, el único dato que tenemos de Alonso no es un dato para dar saltos de alegría, porque no estaba compitiendo con un Hamilton o con un Versailles, o quien sea, sino que estaba luchando contra jóvenes pilotos, como es el caso de Yu Kishunoda en los test de jóvenes pilotos, donde él lideró. Repito, que no es un dato para dar saltos de alegría, porque había muchos factores que podían cambiar las condiciones de la vuelta, y por lo tanto, del tiempo. Las condiciones de la pista, la temperatura de los neumáticos, qué viento hacía, y todo un seguido de cosas que podían alterar el tiempo de alguna manera. También se ha comparado el regreso de Fernando Alonso con el regreso de Michael Schumacher, bastante en redes sociales, que recuerdo que abandonó la Fórmula 1 en 2006, justamente luchando contra Fernando Alonso para volver en 2010, y justamente ese año volvió Mercedes, que estaban sentando las bases para el equipo actual. Pero claro, Schumacher pidió ese año contra Rosberg, un piloto infravalorado que no veíamos en ese momento como campeón del mundo, y eso hizo que varias personas lo comparen con Alonso. Aunque yo creo que la 521 será un coche infinitamente superior al McLaren que tanta guerra le dio en su momento. Y para mí, esta comparación entre el alemán y el español es errónea, porque no estuvo inactivo, y el otro sí. Alonso en su día dijo que si volvía a la Fórmula 1 era con un equipo competitivo, y por lo tanto Alonso está en ese equipo que le ofrezca competir por el Mundial de Pilotos, y por lo tanto, conseguir su tercer Mundial de Fórmula 1, no creo. Para mí ojalá ganase, porque para mí Alonso fue el piloto que me hizo despertar el gusaño de la Fórmula 1, y que volviera a esos momentos de tener 10-12 años donde me quedaría embobado mirando la televisión. Partiendo de lo que he dicho antes, de que por culpa del reglamento, los equipos no han podido seguir innovando, tanto como a ellos les gustaría, porque la FIA quiere reducir costes, es por eso que parten de la base del coche del año pasado, luchando por la tercera, la cuarta plaza del Mundial de Constructores, aunque los paquetes de mejora pueden variar bastante las cosas. Aunque eso sí, pasar de un equipo de media tabla a ganar el Mundial de Fórmula 1 del año 2021, para mí es un tanto milagroso. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Fernando Alonso y con Esteban Ocon? A día de hoy, solo con los tres de pretemporada y por corazonadas mías, creo que Alonso va a estar por delante de Ocon. Eso sí, no habrá tanta ventaja como con Stoffel Van Dorn, porque eso fue bochornoso, porque Alonso terminó con su carrera en la Fórmula 1, que fue un 21-0. Y además, el año pasado tuvo la oportunidad de volver a conducir un Race Point y un Mercedes, y directamente llamaron a Hulkenberg y a Russell en ambos casos. Y sin embargo, pues no creo que haya una diferencia tan abrumadora, pero tampoco creo que vaya a estar todo apretado a una sola décima. El ejemplo está en la temporada pasada, Ricciardo vs Ocon, pero también tenemos que pensar que Ocon tuvo más problemas que haberías que Ricciardo, y yo espero algo como al final de la temporada pasada. Si Ricciardo quedaba en séptima posición en clasificación, Ocon se ponía noveno, décimo, aunque luego en carrera Ocon se veía para arriba y en un momento dado de la carrera se desinflaba. Yo creo que podríamos ver en su batalla con Alonso algo de mejora respecto al año pasado. Pero ahora mismo, sobre el papel, Alonso es el que ganaría. Alonso es un piloto que saca el 120% de cada coche que conduce, y me sorprendería muchísimo ver un Alonso sin ritmo. Va a estar por delante de Ocon, pero no van a estar en el fondo de la parrilla tampoco. La siguiente pregunta que me habéis dejado en redes sociales es, ¿podemos esperar podios de Fernando Alonso? Yo espero que Fernando Alonso vuelva a esta temporada de Fórmula 1 con ritmo, que nos vuelva a dar el mismo espectáculo que dejó antes de su marcha en 2018, y sus apariciones para mí es luchar por ser el mejor del resto, donde Ricciardo estuvo muy cerca de conseguirlo. ¿Podemos ver victorias de Fernando Alonso? Hombre, a ver, yo no lo descarto. Ganó Pierre Gasly y también ganó Checo Pérez, así que es posible, aunque también fueron carreras muy locas. ¿Tiene opciones de podio Alonso? A ver, si Ricciardo subió en alguna que otra ocasión en el podio, pues también tiene opciones. Eso sí, todo dependerá de si Ferrari se quedaría a medio camino entre 2019 y 2020. Tal vez veamos algún podio de Alonso y si no tendremos que esperar a alguna carrera loca para que esto pase sabiendo de cómo alocada puede llegar a ser la zona media. Y ahora vamos a por las expectativas que yo tengo de Carlos Sainz para esta temporada de Fórmula 1 2021 con la escudería Ferrari. Sé que este vídeo está solamente centrado en los pilotos de habla hispana, pero también voy a hablar del equipo en este caso, porque espero que Ferrari no haga peor temporada que en 2020, que recuerdo que acabaron sextos luchando contra el otro equipo italiano, Alfa Tauri. Pero claro, viendo los precedentes, en 2017 fue la primera vez que lucharon contra el equipo Mercedes, luego en 2018 fueron a peor y en 2020 ya ni te cuento. De pasar de luchar por la victoria a pasar a luchar por los puntos, lo que yo espero de Ferrari es que estén luchando más o menos en la tercera posición. Si van más para arriba, mejor que mejor. Porque aunque los rumores dicen que cuando la FIA y Ferrari firmaron ese acuerdo secreto, que nadie sabe nada, solo que tal vez Ferrari estaba capado de potencia y aunque no fuese así, pues se vio toda la temporada trabajando a destajo para tratar de restaurar y mejorar el Ferrari en conjunto. Para mí, Ferrari se va a encontrar en el limbo de entre ser la tercera mejor escudería y luchar contra Red Bull y Mercedes y la lucha de ser el mejor del resto. Recordad que todo puede ser, pero todas las escuderías se están reservando para 2022, en un año donde la situación de cada equipo se puede ver afectada, o para bien o para mal. Una de las preguntas que más me habéis hecho por privado en redes sociales es, ¿a Sainz le interesa fichar por Ferrari? ¿Y todo bien Sainz fichando por Ferrari? ¿Le interesa abandonar McLaren con la competitividad que había dentro de pista, pero la amistad que había fuera de ella? El proyecto que iba avanzando. Y equipo que va a usar el motor Mercedes, motor que le va a acercar a su motorista y también a Red Bull, también pues parece a un equipo que la presión se corta con un cuchillo, donde hay un ambiente un tanto traicionero. ¿Le compensa? La respuesta es sí. Ferrari está en una mala racha y aunque está durando mucho, no estoy diciendo de nada nuevo, y aunque también pues tengan un presupuesto muy superior al resto, o muchos ingenieros trabajando en el proyecto, tienen todas las herramientas, si es que se tocan la tecla correcta, para arrasar en la categoría. Y claro, el tren de la oportunidad de Ferrari solo ha pasado a Carlos ahora, y quizás solo pase una vez. Y no creo que ningún piloto, excepto Hamilton y Verstappen, puedan decir no a Ferrari esté como esté. Charles Leclerc o Carlos Sainz, seguramente más de uno solo teniendo el factor en cuenta de la velocidad, te dirá que el mejor es Leclerc, pero no es el único que se tiene que tener en cuenta. Primero tenemos que hablar de la clasificación, cosa que se ha hecho muy importante debido a las medidas de los monoplazas que complican el adelantamiento. Y aquí Leclerc es un piloto impresionante. Un piloto que es capaz de llevar su monoplaza más allá de sus límites, sabe trazar las curvas de la forma más recta posible, lo que hace que gana décimas respecto a sus rivales, y como prueba la temporada pasada, llevando al Ferrari a posiciones que no le correspondía. En cambio, Carlos no es su punto fuerte, aunque eso sí, ha mejorado por su paso en McLaren, pero estar en clasificación unas décimas del Monegasco, pues tendría mucho mérito. En cuanto a la gestión de la carrera, Leclerc ha tenido actuaciones memorables, como aquella batalla sin cuartel frente a Verstappen, pero en la temporada pasada, de 18 carreras, se vio involucrado en 5 accidentes. O en otras palabras, Charles Leclerc mete la pata más o menos una de cada 3 carreras. En cambio, Carlos Sainz es un piloto sólido los domingos, ya que prioriza la obtención de puntos antes de tener actuaciones desmedidas. Tiene una buena gestión de neumáticos y un buen ritmo de carrera. En cuanto a los adelantamientos, Leclerc ha demostrado una gran habilidad de hacerlo, haciendo maniobras que nos ha dejado alucinados más de una vez, pero por pura desesperación de adelantar, es capaz de llevarse por delante con quien esté compitiendo, aunque éste sea su propio compañero de equipo. Y aunque Sainz es más sólido, también comete errores, donde recordó la maniobra inexplicable en el Gran Premio de Rusia de 2020, que chocó él solo prácticamente contra el muro. En cuanto a la personalidad, Charles Leclerc es un piloto muy autocrítico, algo que le puede ayudar a mejorar. En cambio, Carlos tiene una gran ambición tras abandonar Torroso, cogió el camino muy pulento hasta llegar a día de hoy en Ferrari. En otras palabras, Charles Leclerc es un piloto muy rápido, que sabe leer las carreras, pero comete errores gracias a su agresividad, tiene mucho potencial, pero necesita pulirse aún más. En cambio, Carlos no es tan rápido a una vuelta, pero sí que es un piloto más consistente y seguro, pero que también prioriza la obtención de puntos y muy experimentado por lo joven que es. Sainz no está en una posición cómoda. Aunque desde mi opinión, Carlos Sainz debe ir a saco desde el primer Gran Premio, si tiene la oportunidad de adelantar a Leclerc tendrá que ir a por él y si tiene la oportunidad de adelantar a otro piloto del top, también tendría que hacerlo. Y digo esto porque este Ferrari parece que le están dando a su contratación una fecha de caducidad, porque en su día se relacionó que en 2023 el asiento de Carlos sería pues de Mick Schumacher. Y claro, empezar así la andanza en el equipo de maranero, pues no es bonito. Mattia Binotto ya despidió a Betel de una manera poco adecuada, diciéndote que esperaba más de su segundo piloto y sin esperar a los primeros resultados. ¿Dices esto? Pues... Pero también tenemos que partir de la base de que Charles Leclerc se ha ganado a pulso ser la apuesta de Ferrari, sabiendo de que esta escudería no confiaba antes en los pilotos jóvenes. Y por lo tanto, Sainz debe ir a degüello, porque si al final en 2023 Ferrari no quiere contar pues con Mick Schumacher en sustitución de Carlos Sainz, que el mensaje que nosotros recibamos sea un... Por mí no ha sido. Lo he dado absolutamente todo. Porque si Sainz se conforma con la segunda posición o piloto escudero, dirán, uy, Sainz no ha dado todo. Mick Schumacher lo está dando todo, está dando buenos resultados en Haas. Bueno, pues me gustaría contar con él. Esto puede pasar. Esto no puede ser. No es una teoría conspiranoica. Y ahora vamos a por el piloto que todos estabais esperando, ¿no? Checo Pérez. Así que vamos a ello. Hacer la misma pregunta que en los demás pilotos no tenía sentido. Y es por eso que no tenemos que preguntar si ambas partes han hecho bien. Por parte de Red Bull solo tenían una opción y este era Checo Pérez. Y a ver, podríamos mencionar a Nico Hülkemer, pero desde mi opinión no ha tenido durante toda esta temporada el rodaje suficiente como para entrar en la elección. En cambio, el mexicano tenía muchas opciones. Dejar la Fórmula 1, irse a otra categoría o bien pues tener el vídeo hoy. Porque si no hubiese habido la aparición de Papastrol y el despido del mexicano, puede que no se hubiese abierto esta puerta. Así que deberíamos darle y entendedme las gracias al equipo Racing Point. Pero por otro lado, Red Bull venía de que era un equipo que subía a los pilotos de su cantera. Y el último éxito fue Max Verstappen, que lo subieron a Red Bull y en la primera carrera ya ganó, que fue en el Gran Premio de mi casa, en Montmeló. Pero por otro lado, un Alex Albon, que se mostraban muy cautos, pero que no mostró ningún ápice de mejora a lo largo de la temporada. Y claro, la única manera de conseguir más puntos era recurriendo a Checo Pérez. Y Pérez, la única manera de continuar en la Fórmula 1 era subirse al carro de Red Bull, aunque debería combatir con un hueso duro de roer. Max Verstappen. Y la respuesta a esta pregunta es sí. Han hecho bien en ambos casos. Porque si ponían a cualquier piloto de la cantera de Red Bull, perdería una cantidad abrumadora de puntos respecto al holandés. Y claro, un año sin la presencia de Checo sería una injusticia y una pena. Aunque es la última oportunidad que tiene Checo. Porque si no se adapta bien o no rinde como los del Milton Kings esperan, pues entonces en otros equipos se le van a cerrar las puertas. ¿Y qué podemos esperar de Red Bull para 2021? Y ahora vamos a hablar de los problemas que se puede encontrar Checo en Red Bull. Porque pueden ser puñales peores de los que ya ha recibido Carlos Sáenz por parte de Matías Binotto. Porque la palabra de Christian Horner cuando habla a la prensa un día es una pero otro día es otra. Pero es que también pesa la palabra de Gemma Marco. Pongo un ejemplo. Horner en su día era cauto con sus palabras de respecto a Alex Albon. Estamos muy contentos con Albon, seguimos trabajando con Albon y al día siguiente ¡Uy! Hemos fichado a Checo. Pero por otro lado tenemos a Marco que te puede decir las cosas claras desde el primer momento y convertirte en la diana de todos los medios. Y algo que me extraña y se ha ido repitiendo mucho en los medios de que Red Bull ha hecho el coche solamente para Verstappen. Aunque no hace mucho hace un mes hace unas semanas yo en este canal dije que Red Bull habían diseñado el coche para ambos pilotos tanto para Checo como para Max. Eso ya veremos porque ¿quién te asegura que este año no hagan lo mismo? Aún así tenemos el ejemplo de Pierre Gasly sube a Toro Rosso hace una buena temporada fue competitivo asciende a Red Bull no puede rendir lo baja a Alfa Tauri y vuelve a rendir ganando una carrera eso lo dice todo y este es un riesgo que tiene Checo porque Red Bull se carga a jóvenes pilotos y tengo cierto miedo de lo que le pueda pasar a Yuki Sonoda eso sí Checo está siendo cauto en sus declaraciones está diciendo de que le va a costar más o menos unos 5 grandes premios su adaptación pero en cambio Marco ha salido y ha dicho de que está sorprendido con su adaptación ¿Cómo será el Max Verstappen versus Checo Pérez? Tal como ha dicho Nico Rosberg en una entrevista que ha concedido hace unos días la sorpresa de esta temporada puede ser Pérez ya que es un piloto muy rápido y muy sólido aunque hay una palabra maldita para este asiento y es la adaptación algo que le costó bajar al equipo de la cantera a Pierre Gasly o despedirse de la categoría Alex Albon y el trabajo del mexicano será demostrar que ese coche sí es conducible tal como no demostraron sus antecesores Checo Pérez es un piloto que no se puede subestimar es un piloto que puede llegar y plantar cara en algunos momentos de la temporada incluso a Mercedes porque ya hemos visto en años anteriores que cuando Hamilton es presionado constantemente él comete errores solo tenemos que retroceder un poco en el tiempo y ver su batalla que tenía con Rosberg pero si hay una dupla de pilotos que van a dar de que hablar esta temporada de 2021 es Max Verstappen y Checo Pérez ambos son pilotos top pero muy diferentes entre sí Max Verstappen es un piloto muy agresivo que elige perfectamente el momento para empezar a girar lo que hace ganar muchísimo tiempo en comparación a sus rivales y eso hace que tengas ventaja estratégica en comparación a tus rivales Checo en contra no es tan buen clasificador como la holandés es cierto que ha mejorado sus habilidades pero en lo que es gestión de carrera ambos pilotos son muy fuertes Checo es muy bueno a la hora de gestionar los neumáticos en un estilo que no acelera de golpe ni hace frenadas bruscas eso ha provocado que ahorre una parada o que pare mucho más tarde que sus competidores y Max es bueno y leyendo carreras pero Checo en este aspecto es mejor o en lo que se refiere a adelantamientos Max demostró desde el principio que tenía esa habilidad pero al intentarlo en lugares imposibles pues acabó frente al muro pero ahora con la experiencia que parece que ha conseguido pues lo hace muy fácil y sin perder tiempo detrás de sus rivales Checo en cambio es un piloto que no toma riesgos innecesarios él sabe que su fortaleza es cuidar la vida útil de los neumáticos para llegar al final de la carrera sin sufrir en este aspecto y tampoco hacer demasiados intentos de adelantamiento pero eso no quiere decir que no sepa adelantar porque en el gran premio de Shakir el gran premio que ganó tuvo un accidente en la primera vuelta y remontó hasta ganar la carrera uno de los fuertes del mexicano es defenderse con uñas y dientes cuando intentan repasarlo y sabe cómo moverse para dejar el espacio justo para evitar ser sancionado en cambio Max por su carácter agresivo se ha visto en demasiados accidentes por no dar el espacio suficiente a sus rivales la experiencia es uno de los factores más importantes para los pilotos y Max Verstappen apes un Verstappen versus un pez igualadísimo o los dos Red Bull atacando ahí a los dos Mercedes mi barra de medir con Checo para que os hagáis una idea será parecido a lo que hizo Ricciardo en su época cuando estaba en Red Bull donde la clasificación era una absoluta locura porque los de Red Bull estaban a 80 milésimos uno del otro aunque yo creo que si está a 2-3 décimas para mí es correcto ¿Qué expectativas tengo yo con el Red Bull de la Fórmula 1 2021 yo creo que con las mejoras del RB16B con la mejora del motor Honda y la presencia de Checo Vélez espero que este primero consiga más puntos que Albon y Gasly juntos y eso hará que las distancias se reduzcan donde yo me imagino que un Verstappen esté frecuentemente entre los dos Mercedes o bien luchando por victorias y puede que hasta gracias a la persión de Pérez a botas el finlandés haga un error como la pasada temporada y el mexicano lo aproveche y lo adelante para estar los dos Red Bull entre los dos Mercedes yo lo único que espero es que Checo esté frecuentemente en podios y que ojalá no tenga ningún problema con la estructura o ninguna orden de equipo que le afecte negativamente y espero que aproveche esta oportunidad porque es la más grande en su vida en pocos días va a empezar con el hashtag oficial la temporada de Fórmula 1 2021 y los equipos recientemente nos han dejado ver los frutos de su trabajo los coches son evoluciones en respecto al coche del año anterior y también hemos visto grandes ausentes galas conocidas con colores nuevos y viejas glorias que quieren regresar al lugar de una vez pertenecieron seguramente los equipos no nos han mostrado todo aquello que esconden y hablar esto puede ser prácticamente una apuesta en la décima posición de mi ranking tendremos al equipo gas demasiados problemas se le han acumulado al equipo norteamericano anunciando de que no van a traer ninguna mejora exceptuando eso sí el motor Ferrari y los problemas también para montarlo y para iniciar el coche además de una pareja de pilotos inexperta donde Mick Schumacher es propenso a costarle la adaptación a cualquier nuevo equipo en novena posición tendríamos el equipo Williams el equipo británico demostró de que ya estaba por delante en las últimas carreras de la pasada temporada y si siguen las sendas del desarrollo de este año pues pueden estar uno o dos pasos por delante del equipo gas al menos con Russell además de momento no tienen el potencial de competir en la zona media en la octava posición tendríamos el equipo Alfa Romeo Sauber creo que estará muy parejo con el siguiente que ahora te diré con un Kimi Raikkonen que a pesar de su edad no ha partido ni pizca de velocidad y ha tenido pues actuaciones bastante destacadas teniendo el laster eso sí del motor Ferrari por otro lado Giovinazzi un piloto que se caracteriza de ir de menos a más a lo largo de toda la temporada suele hacerlo bien en clasificación pero cae como tabla en el ritmo de carrera y en séptima posición vamos a tener al otro equipo de Leno Alfa Tauri equipo que se ha hablado mucho de ellos cuando Pierre Gasly ganó su primera carrera pero también tienen a la joven joya japonesa Yuki Tsunoda y la razón porque está en esta posición Alfa Tauri es la incertidumbre de la rápida adaptación o no que pueda aportar el japonés ya que él ha creado unas expectativas de ser el mejor japonés de la historia de la Fórmula 1 y aparte porque Alfa Tauri fue muy intermitente el año pasado y seguimos con el sexto peldaño de esta clasificación y a partir de aquí va a estar muy apretado y este equipo es McLaren que vuelve a unir fuerzas con Mercedes y por qué los pongo en esta posición pues porque McLaren tuvo muchísimos problemas en la transición del motor Honda al motor Renault y también porque han gastado sus dos tokens en adaptar al coche a la unidad de potencia Mercedes lo que ha hecho perder oportunidades de mejora en otros aspectos La quinta posición va a ser para Alpine o bien la antigua Renault La pasada temporada hicieron muy buenas actuaciones donde Ricardo subió al podio recuerdo que este equipo hace sus propios motores por lo que el proceso de adaptación va a ser más fácil que otros equipos pero aparte tienen un Alonso muy motivado preparado para enfrentarse a todo pero también tenemos a Esteban Ocon otro piloto que ha ido de menos a más a lo largo de su carrera y creo que con Fernando Alonso podrían estar arañando en alguna ocasión los podios pero los pongo aquí porque la temporada pasada también fueron algo intermitentes En la cuarta posición tenemos a Aston Martin la icónica marca que vuelve a la Fórmula 1 tras más de 50 años como todos sabréis este equipo viene heredando piezas de Mercedes bueno quien no ha olvidado aún el famoso Mercedes Rosa del año pasado pero también creo que aparte de la ventaja que pueden dar estas piezas la llegada de Sebastian Vettel le va a sumar al equipo Vettel ha demostrado que con un coche que se adapte a su estilo de conducción puede hacer cualquier cosa pero no van a llegar a la tercera posición por los errores de Stroll y porque no toman buenas decisiones a la hora de hacer los pits por ejemplo en su día le hicieron perder a Checo Pérez algunos podios por estrategias inexplicables llegamos al podio y en la tercera posición de este peldaño vamos a tener a Ferrari este año no vamos a tener una Ferrari lenta en las rectas creo que van a tener un gran salto de calidad y no habrán aceptado la congelación de motores si no supiesen que tienen un buen motor para trabajar por otro lado tenemos una pareja envidiable un Charles Leclerc que seca al máximo de su monoplaza pero por otro lado un Carlos Sainz que es un piloto fiable y consistente la medalla de plata tenemos a Red Bull los de Milton Gings lucen muy fuertes parece que han hecho más pequeña la distancia entre ellos y el equipo Mercedes y si le sumamos la pareja de pilotos que puede llegar a ser la más completa estaríamos hablando del fin de la hegemonía de Mercedes pero esto no va a ser tan fácil van a tener que hacer actuaciones casi perfectas para lograrlo y por lo tanto Max debería verse en menos accidentes de lo contrario pues perderían esta gran oportunidad y la medalla de oro o la primera plaza es para el equipo Mercedes porque a ver yo no puedo quitarle de momento el primer lugar a Mercedes hasta que por lo menos no veamos su desempeño a lo largo de algunos fines de semana aunque eso sí veremos un dominio absoluto de Hamilton una vez más aunque también hay el factor que puede flaquear que es Valtteri Bottas y lo descompensó un poco esta pareja que podría tambalear un poco el mundial de constructores enhorabuena miembros de las Dreamforce por vertical hasta el final de este vídeo no te olvides de suscribirte y dejar like si te ha gustado el vídeo de hoy mire este vídeo para entender exactamente cómo funciona el reglamento de la Fórmula 1 o si no esta lista de función para estar enterado de todo lo que pase en la Fórmula 1 pero de mientras pues bueno cuídate y nos vemos la próxima chao